Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Hay, digamos, distintas circunstancias en la vida de las personas distintos sucesos, distintas cosas que pasan en la vida de las personas o incluso cosas que se teme que pasen o circunstancias que se temen que pasen que, bueno, las personas creen que si eso sucede o tras suceder eso no hay vida para ellos, no hay mundo para ellos Los antiguos egipcios tenían, digamos, el mito del ave fénix aquella que resurge de sus cenizas aquella que, tras quemarse por el fuego resurgía como una nueva vida Hado cuenta que incluso la naturaleza, pues bueno, nos puede mostrar como, por ejemplo los restos de, eso, los restos orgánicos de los seres orgánicos tras morir pues son alimentos para nueva vida, por decirlo de alguna manera Ya digo que es, quizá, para muchas personas fácil venirse abajo tras, ya digo, tras eventos, tras temores y decir o creer que no hay vida más allá de eso Pero ya os digo Tras la muerte del ave fénix, de sus propias cenizas siempre surgía con una gran fuerza otra vez ese ave fénix Tras el evento, la circunstancia que sea la vida continúa y todo te hace más fuerte daros cuenta que cualquier cosa que os haya pasado tanto si es buena como si es mala pero que da término a algo de alguna forma o por decirlo de alguna manera tras resurgir, tras empezar ese nuevo algo ese nuevo mundo o esa nueva vida que empezáis por una u otra cosa o circunstancia tenedos cuenta que tenéis la experiencia tenéis la sabiduría de todo lo que habéis aprendido, ya digo y que es para lo único que se debe de acudir al pasado para acudir a la sabiduría que habéis acumulado o las experiencias que habéis tenido o habéis visto ya por ahí algún sabio seguro que lo dijo de alguna manera que no sólo eso aprender de nuestros errores y de nuestros aciertos sino también de los errores y de los aciertos de los demás es mucho más nutritivo para nuestro conocimiento para nuestra conciencia ya digo que hay muchas formas de ver que eso que cada resurgir cada resucitar siempre lleva consigo cierta experiencia ciertos conocimientos cierta sabiduría para ver la vida desde más puntos de vista y a su vez saborearla desde más puntos de vista también por decirlo de alguna manera todo esto que os cuento también viene al caso de que daros cuenta que los seres humanos aunque eso vamos traspasando a las generaciones que van viniendo nuevas siempre ciertos conocimientos cierta sabiduría a todos los niveles también es cierto que imaginaros que de verdad pudiésemos de alguna manera dejarles a todas las personas que vienen a toda la vida que resurge de la muerte conforme vamos muriendo unos van naciendo otros que exista la resurrección la todo eso en el canal también hay vídeos sobre el tema ya digo tras resurgir nueva vida tras resurgir nueva conciencia continuamente digamos en este mundo que es el planeta tierra por decirlo de alguna manera imaginaros que cada ser nuevo tuviera de verdad el poder acceder de un modo fácil sencillo y eso sin miedos ni prejuicios a todos los conocimientos y todos los resultados de experiencias y experimentos que se hubieran podido hacer a todos los niveles de todas las personas o sea una forma de traspasar la conciencia de unos a otros por decirlo de alguna manera tal cual si fuera un programa eso le das un poder y unos conocimientos en un ordenador porque lo traspasas pues igual si fuera una forma de traspasar todos esos conocimientos quizá la evolución iría digamos de otro de otra forma daros cuenta que al nivel de eso formas de que el conocimiento no llega a todas las personas luego ya sabéis que en muchos vídeos os menciono que quizá las personas lo primero que tenemos que hacer es ganarnos eso el poder acceder a todos los conocimientos porque evidentemente hay muchos conocimientos a todos los niveles hoy en día que si ciertas personas los tuvieran pues quizá no los usarían no los usarían de una forma digamos que nos beneficiara a todos los demás o al menos no a todos igual pero ya digo que a todos los niveles hay problemas como este que os estoy contando que quizá todas las personas no están preparadas para tener ciertos conocimientos o sabiduría porque no estamos educados de una forma en la que eso eso pudiera suceder sencillamente y con eso la escasa o nula probabilidad de que esos conocimientos llegaran a darle a unas u otras personas el poder o la capacidad de estar por encima de las demás ya digo pero daros cuenta que desde eso a los distintos problemas que hay para por ejemplo de que hoy en día se hace un invento por un señor o una organización están las patentes están los derechos de autores están todas las historias estas que a muchos niveles evitan que esa información no solo se traspase digamos de unos a otros sino que crezca libremente porque todo es una semilla o sea daros cuenta desde que se empezó por ejemplo en el tema de la electricidad por el de que se empezaron a hacer ya hace mucho tiempo los primeros pinitos en conocer la electricidad quizá incluso milenios y nos podemos atrever a decir que hay pruebas de que quizá se tenían conocimientos sobre la electricidad las pilas y demás o sea ¿qué nivel de conocimiento podríamos tener si todas las semillas que uno u otro van desenterrando eso de la gran conciencia en la que está todo el conocimiento quizá la gran conciencia universal eso y formáramos todos de verdad un granito de conciencia cada uno con nuestra pequeña ya sabéis todos de sabios y locos todos tenemos un poco con eso cada pequeño trozo de sabio y de loco estuviera perfectamente engranado con todas las demás conciencias y de verdad intentáramos acceder a ser y formar parte de esa gran conciencia quizá universal esa gran mente universal ese gran todo ese gran dios para unos u otros ya digo que a muchos niveles hay diversos impedimentos para que hoy en día desde ya digo patentes desde miedos por traspasar eso distintos resultados distintas experiencias miedo vergüenza vergüenza patrones de la sociedad del medio social en el que vivimos verdades que nos evitan pues eso a las personas quizá eso gritarnos la máscara con la que la mayoría de las personas vive en fin muchachos yo creo que son apuntillos para hacernos simplemente eso reflexionar intentar ver el mundo la vida desde más puntos de vista intentar comprender el que en primer lugar para eso mejorar el todo todos tenemos que poner un granito de ese mejorar no vale con que lo pensemos hagamos eso promesas de estas que a partir de este día ya empiezo si muchas personas les es difícil hoy en día incluso hacer eso promesas para su beneficio por ejemplo hacer una otra bueno dieta digamos puede ser física o incluso intelectual o de cualquier tipo o sea si las personas nos cuesta trabajo hacer cosas por eso nosotros mismos cosas que sabemos que de verdad nos van a beneficiar las personas se prometen venga a partir de este día no hago esto o si hago esto o no como de esto o si como de esto o una u otra cosa imaginaros pues que eso como no nos empecemos a educar de verdad la sociedad a sí misma de una forma distinta pues no empezaremos a mejorarla dentro de todas sus posibilidades porque evidentemente hoy en día el nivel de poder digamos eso estrujar las posibilidades de los conocimientos y todo lo que está eso la naturaleza que está para eso ayudarnos pero siempre respetándola y ayudándole nosotros también a ella que sea como una especie de simbiosis por decirlo de alguna manera y bueno muchachos yo que sé ya hemos echado un partillo no me quiero guiar mucho porque ya sabéis empezamos por un lado y acabamos por otra punta de ese mismo lado porque ya os digo todo está conectado todo es una gran mente una gran conciencia quizás que tiene una especie de gran sueño en el que vive eso no la vida de un personaje sino la vida de las infinitas formas y números de vidas y bueno muchachos como ya os digo ya no me alargo más como os cuento siempre que somos uno que soy otro tú que soy otro 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 que soy otro